Nunca competí oficialmente ni extraoficialmente tampoco y la primera vez que hago circuitos así de tierra, siempre hice ruta nomás. Así que felicidades a todos los que hacen tierra porque era un poco más difícil, había sido de lo que parecía. Primero, el deporte siempre es bueno, así que sigan haciéndolo. Mi panza no lo dice lo mismo, pero es bueno hacerlo. Es bueno hacerlo, es el momento en que nos encontramos con nosotros mismos también, sobre todo el ciclismo que uno acostumbra, muchos sé que acostumbran a enchufarse los auriculares y darle. Es el momento en que nos encontramos con nosotros mismos y eso hace falta, eso hace falta, mucho. Necesitamos mucho encontrarnos, reencontrarnos, porque cuando nos encontramos con nosotros es posible esto, reencontrarnos entre nosotros. Así que bueno, felicidades a la gente que organizó todo esto y a la gente que me invitó a pedalear unos días en estos días anteriores para conocer el circuito. Que bueno, la verdad que es una muy linda experiencia, espero poder compartirlo nuevamente. La idea de estar acá era simplemente eso, estar simplemente eso. La iglesia quiere acompañar, igual que acompaña los ministerios de la provincia, del lugar, simplemente estar y acompañar. Así que bueno, la idea es dejar la bendición del Señor. Sé que no todos tal vez son católicos, no todos profesan la misma fe, pero la bendición nunca nos viene mal. Creemos en el mismo Dios y nos viene bien que Dios nos acompañe. Cuando se nos pincha una rueda y no rodamos y no nos hacemos de goma en algún lugar, bueno, nos están sosteniendo. Alguien nos sostiene, ¿no? Cuando nos pasan rozando los vehículos, cuando andamos, bueno, alguien nos está sosteniendo ahí. Entonces, qué bueno darle gracias a Dios por eso. Entonces pedimos al Señor que derrame sobre todos nosotros su bendición. Que el Señor esté con ustedes y que descienda sobre todos la bendición del buen Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buen camino.